La ivermectina, tema polémico, ¿no? Cuánta bibliografía, hay también una especie de grieta, quiénes están a favor, en contra. Pero bueno, en la práctica la gente va a las farmacias y pregunta por ivermectina y también va a las veterinarias. Claro, porque hay que decir que la ivermectina es una droga desarrollada originariamente como un antiparasitario de uso animal, pero también tiene sus aplicaciones en ciertos casos en la medicina humana. Y en medio de eso y de su utilización, experimental en la lucha contra el coronavirus, muchas personas llegan a las farmacias y también a las veterinarias para buscar dosis de ivermectina. Así lo expresan por lo menos algunos de los lugares que visitamos esta mañana con Telediario. Hay consulta, pero bueno, siempre se las deriva a los médicos para que evalúen si es conveniente o no el uso de la ivermectina. O sea que es una autorización, no está autorizado por la ANMAT aún, pero la eficacia ha sido aprobada o vista bien, le voy a dar resultado en Australia, Argentina, en Argentina, en Salta, por ejemplo, hace mucho que se usa, la Pampa, y ha dado resultados como preventivo y como tratamiento. Es decir, quienes generalmente vienen a consultar no vienen con una receta médica, sino que lo hacen a modo de inquietud personal. Sí, vienen con ivermectina, vienen con un montón de fórmulas mágicas para tratamiento y prevención, que bueno, yo no sé de dónde lo sacan, pero siempre uno lo remite al médico para que evalúe si es conveniente o no el tratamiento y la prevención. ¿Y hay médicos que recetan este medicamento? Sí, sí, por supuesto, hay médicos que lo recetan. Después hay gente que lo ha probado, en la misma familia hay casos que uno es integrante de la familia, tomó, el otro no, y el que lo tomó la pasó mejor que el que no. No, pero eso es difícil determinar si realmente fue por el uso del ivermectina o no. Debe individuar lo que ocurre con el contagio del COVID, por edad, por... Bueno, como todos sabemos ya, que no a todos les pasa las mismas cosas. La ivermectina es una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria, con dosis definidas para conservar un patrón de tolerancia y seguridad para indicaciones conocidas. Hasta el momento, la evidencia científica en curso que evalúa el uso de este medicamento, solo o combinado con otras drogas, para la prevención o tratamiento de COVID-19, es de muy baja calidad y no han reportado datos claros de eficacia clínica. Las consultas no solo las reciben los farmacéuticos, sino también los médicos veterinarios. Casualmente ayer pasó una clienta, de paso, no es clienta nuestra, preguntando. Ya los vemos entrar, que entran sin perro, y te entran a preguntar si vendemos ivermectina. Y nosotros por el colegio la tenemos prohibido. Está prohibida la venta porque el que nosotros tenemos es de uso veterinario, no de uso humano. Bueno, entonces se le trata de explicar a la persona de que no se puede andar tomando o en el peor de los casos inyectándose un medicamento que es de uso veterinario, ¿no? Pero sí, sé que la gente, ante la desesperación por el coronavirus, busca cualquier remedio, ¿viste? Cualquier cosa mágica y bueno, hay que saber y sobre todo lo tiene que recetar un médico humano y comprar a las farmacias y se lo recetan, ¿no? Aparte, tengo entendido por lo que se ha leído que no es para todos los casos, sino es cuando vos tenés coronavirus positivo y depende de lo que te diga el médico. No es por preventivo, digamos. La única prevención es, bueno, ya sabemos, usar el barbijo y cuidarse. La segunda prevención es completamente ¡Vamos acá! CC por Antarctica Films Argentina